Esta es una nueva edición de Resumen EDEN en la que te invitamos a ver las noticias más importantes del día. Coronavirus. Llegaron a la provincia 6.750 segundas dosis de la vacuna Sputnik V y ya fueron derivadas a Villa Mercedes y Merlo, desde donde se distribuirán a los vacunatorios de la provincia para comenzar a colocarlas a partir de mañana. Este jueves se registraron 243 contagios y 7 fallecidos con diagnóstico positivo para COVID-19. A nivel nacional se reportaron 13.369 casos positivos y 128 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Policiales. Diego Livieri y Tatiana Giaccarini están acusados de difusión no consentida de material íntimo y ambos deberán presentarse en el juzgado el próximo jueves 19 de agosto para responder las preguntas del juez que investiga la causa. Su víctima denunció que un vídeo con contenido privado fue pasado familiares, amigos, personas conocidas y desconocidas luego de que ella denunciara a Giaccarini por hostigamiento y amenazas y que llegó hasta su hijo más grande de tan solo 9 años quien lo vio por Facebook. Tutela de Britney Spears. Jamie Spears, el padre de la cantante, finalmente acordó dejar la tutela. La estrella del pop llevaba meses tratando de librarse de la tutela que tenía el hombre desde 2018 cuando ella sufrió un problema de salud. A fines de septiembre su petición iba a ser escuchada en un tribunal de Los Ángeles luego de haber hecho pública la forma problemática en la que vivía. El caso generó desde 2009 un movimiento llamado Free Britney debido a las preocupaciones que despertaba la prolongada tutela en los seguidores de la cantante. Esto es todo por ahora, como siempre te decimos quédate pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web para más información. Y no te olvides de participar en nuestras redes de los sorteos del mes de las infancias. Gracias por acompañarnos.